Esa peña, aquí estamos un día más con una nueva apertura de Pokémon TCG y hoy tenemos en el canal vuelta a celebraciones creo que ya he dicho dos o tres veces que no iba a comprar nada más de celebraciones y he vuelto a comprar celebraciones también dije que, como ya visteis cuando abrí la primera caja de entrenador elite que me vino en italiano dije que si algún día la conseguía en inglés o en castellano a un precio normal pues la volvería a comprar y por fin la pude comprar a un precio bien son 70 euros creo que me costó debería haber sido 60 pero bueno 70 pagué, no los 90, 100 que se puede llegar a pedir por esta caja y dije bueno, pues por ese precio la compro no iba a grabar apertura porque digo igual celebraciones igual ya no interesa a nadie, ya se ha visto mucho pero bueno, he dicho aprovecho esto y lo que hago también es mostrar como tengo la colección y luego abrir la cajita y a ver si nos vienen las que nos faltan que son todavía unas cuantas así que nada, apartamos esto por aquí y cogemos esto de aquí el álbum del 25 aniversario yo he usado el propio álbum que venía con la cajita de Dragapult para poner las cartas del 25 aniversario porque es un álbum que estaba bastante bien es de ultra pro y caben todas las cartas perfectamente del 25 aniversario así que dije, pues bueno, pues uso este álbum y listo y vamos a empezar a ver como tenemos ahora mismo la colección empezaremos con el Master Set las 25 primeras cartas que tenemos allá Ho Ho Resiram, Kyogre y Palkia por aquí tenemos los Pikachus, tanto el Pikachu de base set Full Art, por así decirlo como Pikachu Vuelo, Vuelo VMAX el Surf, el Surf VMAX Zekromiu y Serneas por aquí Cosmo, Cosmo en Lunala y Zacianube Groudon Zamazenta que es la única, no sé si enfoca no quiero enfocar que la tengo en inglés a ver si la consigo en castellano y porque la compré esta la compré porque pensaba que no iba a comprar nada más del 25 aniversario y eso, la compré en inglés y a ver si la sustituyo yo por la... en español Ivelta al Dialga por aquí Solgaleo, Lugia investigación de profesores tanto normal como Full Art y ya empezamos con los huecos que aquí falta el Mew Dorado una de las más caras y raras del set luego tenemos el Blastoise y el Venusur de base set falta lógicamente el Charizard también por aquí tenemos al profesor Oak Impostor y Arados Oscuro aquí viene el equipo Rocket que no sé por qué lo han traducido queda mejor aquí viene el Team Rocket si incluso en la serie le llamaban el Team Rocket pero bueno Zapdos del Rocket por aquí parece que no pero hay dos huecos que aquí faltan el Pikachu de cumpleaños aquí parece que estoy soñando el Claydol el Pikachu de cumpleaños y el Magikarp luminoso y están aquí el Clepha y el Groudon del Team Magma por aquí administrador del Rocket y faltarían por aquí a ver si me acuerdo ah sí el Mew el Gardevoir y el Umbreon Gold Star en este hueco de aquí que también pues el Umbreon Gold Star pues es una de las más caras del set y luego seguimos con Claydol es si veis Ataco Rotante y Cosmoforza está en italiano porque todavía no la he conseguido tampoco ni en inglés ni en castellano y es una de las que me vino en la ETV en italiano y digo pues bueno como me falta pues de momento ahí está en el hueco Luxray Garchomp y Don Phan por aquí las Fullard de Resinam y Zekron que están muy chulas me gustan mucho estas cartas pese a que brillan demasiado pues están muy muy chulas y por aquí faltarían el no me acuerdo un segundo me tengo aquí la lista vale el Mewtwo el Cerneas y el Mega Rayquaza también me faltan el Mega Rayquaza también es bastante carillo y luego tendríamos ya por último Tapu Lele GX que es la última de celebraciones y luego pues tendríamos las promos por aquí Dragapultizacion de cada uno de su caja el Pikachu VUnion que me ha dicho que puede ser la única VUnion que me gusta o está chulo porque incluso por separado está bien porque como son muchas ilustraciones no es una que la forme en las cuatro pues está bien luego el Pikachu V y V Max de la caja con la figura el Charizard V de Lance y el Silvion Oscuro también cada uno de su cajita por aquí Mimikyu Trostricity y Eidreigon del maletín y el Greninja Greninja Gold Star que este lo estáis viendo que está en inglés lo mismo que que el Zamacenta de antes lo compré al final pensando que no iba a comprar ninguna elite más digo bueno por lo menos voy a comprar la promo que es lo que realmente más quería de esa caja y me vino en italiano por ahí la tengo guardada en italiano y dije la voy a comprar pues ahora la compré en inglés y al final he comprado también la caja en castellano así que ya la tengo en tres sitios más en italiano en inglés y en castellano pero bueno pues no me importa no me costó no es nada cara el Greninja Gold Star creo que me costó 3 euros o una cosa así así que nada y luego ya aquí tenemos también las del 25 aniversario del McDonald's que salieron que salieron hace poco aquí en España en el McDonald's que esta solo me falta una que ahora veréis están aquí Bulbasur Chicorita Trico y Tortwig Snibi Chespin y falta Rowlet que hace un momento la he comprado para tenerlas todas yo para mí completarlo es por lo menos tener una de cada no tener incluso todas en normal y todas en holográfico a mí ya con conseguir el Rowlet que lo he comprado normal no lo he comprado holográfico pues ya me bastaba para llenar el álbum luego Pragi Charmander Sindacuil Torchic y Chinchar Tepig Fennekin Litten y Skorbani de tipo fuego y luego las de tipo agua que serían Squirtel Totodile Muzkip y Plup Osagut Froki Poblio y Sobel el Pikachu que el holográfico es la más cara del set y por último esta que está aquí que no está donde las promos porque lo organizé un poco mal y no me cabía que es la profesora Pimpinela que es la que venía con el Pikachu UB Union que si veis tiene el logo del 25 aniversario la única forma de conseguir esta promo con el logo del 25 aniversario es ahí en la caja del Pikachu UB Union porque luego en las demás UB Union también viene pero no viene con el logo la de Mewtwo, Greninja y Zacian también viene esta promo pero sin el logo del 25 aniversario así que la única forma de conseguirla pues es o comprando la parte o en la cajita de Pikachu UB Union pues nada esto ha sido la colección así que cambiamos a la otra mesa y vamos con la apertura de la caja y nada pues eso vámonos ya con la con la cajita y a ver si hay suerte a ver si conseguimos alguna de las que de las que faltan que vamos a hacer primero un repaso al donde está aquí esto pues nada por aquí abrimos la cajita sigue entrenando quitaremos esto de aquí y tenemos los sobres por aquí y los con marcadores de daño que son pues uno de celebraciones dos cuatro seis ocho y diez de celebraciones luego tenemos uno de voltaje vívido oscuridad incandescente choque rebelde espada y escudo y espada y escudo quince sobres en total contando los diez que son más pequeños de celebraciones por aquí el código de la caja ya sabéis si lo queréis estáis suscritos dadle a me gusta y en los comentarios me dejáis indicado que queréis el código o que queréis participar en el sorteo del código entre los que escribáis pues sortearé y me pondré en contacto con el ganador y por aquí por fin el gran ninja gold star en castellano y quería conseguirlo así que de momento lo dejamos aquí y lo voy a guardar ahí bien vale por aquí y vámonos ya con la apertura de sobres que vamos a abrir primero los cinco sobres estos de aquí y luego abriremos celebraciones vamos a empezar con espada y escudo que tiene alguna cosilla interesante como los Zacian y Zamacenta dorado pero bueno son muy complicados de salir así que pues no sé si habrá suerte ahí vale aquí tenéis el código pasaremos los cuatro como siempre y empezaremos con energía de tipo fuego mantain martillo demoledor cambio goz y flair goldin diglet escorupi con otro diglet ahí de fondo la reverse era ferrosif y la primera que tenemos detrás pues un rillaboom no lo grafico estos sobres ya he dicho en todas las aperturas de celebraciones que conmigo no va la cosa en estos sobres no me va a salir nada siempre nunca me ha salido nada así que no creo que hoy sea la excepción ahí tenéis código pero bueno a ver si si hay suerte en uno por lo menos de cinco a ver si viene algo sudo udo el del gas búsqueda de energía otro diglet otro escorupi con diglet otro se han salido igual que antes detrás tenemos a escorvani pikachu reverse de sisley piz y detrás otra vez rillaboom pero es distinto digo no puede ser si antes ha salido no holográfico pues dos rillaboom uno holográfico otro no holográfico pasamos a choque rebelde que esta expansión las órdenes las órdenes de jefe el giovanni fulat estaría bien pero tampoco pues no es una colección muy muy interesante vale por aquí tenéis el código pasaremos cuatro como siempre y empezamos con energía metálica palosan olivia energía gemela aplin darumaka de galar van elby bullpix phantom surkid será la reverse y detrás pues una bomba snow no holográfico seguimos pasaremos a oscuridad incandescente aquí tenemos el charizard v max como carta interesante a ver si viene ojalá viniese estoy reventando todos los los sobres por ahí tenéis el código cuatro y empezaremos con energía de tipo metálico sinotic gran parasol un paraguas toxapex manilite van elby pasimian deino electric reversera con busquen y detrás golurk no holográfico si es que no me no me equivoco cuando digo de que estos sobres pues no va conmigo la cosa vienen sobres los abro y nunca viene nada con estos sobrecitos de celebraciones o sea que vienen de regalo con celebraciones ahí tenéis código cuatro y pasaremos y aquí en voltaje vivido como ya sabéis pues el pikachu v max rainbow sería la interesante pero a mi la que me interesa más bueno más lógicamente si me viene es así pero me interesa el rayquaza amazing rare que tengo ganas de conseguirlo que aquí no va a venir chimeco riolu chute la reverse es yamega y detrás tenemos regirock holográfico pues nada cinco sobres con nada así que vamos a ver si celebraciones pues nos trae algo más de suerte este sobrecito que está doblado y vamos allá ahí está el código los tengo al revés pasaremos la de atrás hacia adelante como hacíamos siempre y empezaremos con kiogre broodon investigación de profesores y detrás lugia nada seguimos seguimos de vacío no ha salido nada de nada a ver si hay suerte por lo menos que salga que salga algo por lo menos para dejar ahí atrás que venimos de aperturas de V más climas que llenábamos la parte entera pero hoy pues no está saliendo nada vale un haciado delante y tenemos serneas kiogre lunala y cosmo en fin nada se acabó la buena suerte yo creo buena suerte vaya se acabó como ya digo como vengo de abrir tanto con un nube más climas pues el karma me está diciendo pues ya has llenado mucho últimamente esa parte de atrás hoy toca no llenarla tanto o no llenarla directamente vale pasamos una y tenemos a resiram alquia vale bueno pikachu vuelo v max y detrás no hay nada que es un zekrom vale bueno menos vamos a enfundar ese pikachu que no es lo que lo que estaba buscando lógicamente ya habéis visto que ya lo tenía pero bueno por lo menos para llenar un poco eso vale apartamos estas y seguimos con otro sobrecito más que son 10 sobres espero que por lo menos una o dos de reprint vamos a pedir ahora no me va a pedir muchas pero vamos a pedir un par por lo menos a ver si pueden ser de las que no tengo pues mejor que mejor código uno hacia adelante y tenemos a cosmoem fekrom bueno hacia nube y detrás vale zapdos del del rocket que me ha venido ya varias veces así que pues nada por lo menos también a enfundar el zafian que el zafian pues lo enfundo porque es una v porque realmente no es no es una carta nada valiosa y el zapdos del rocket que no quiere ahí está apartamos estas dos y seguimos con otro sobrecito más bueno ya ha venido una de las de reprint he dicho dos vamos a esperar otras dos y que sean dos de las que me falten ya no estoy pidiendo ya el el charizar y el y el umbreón pero yo que sé por lo menos el el serneas el garde war que son las fáciles de que salgan y beltal sol galeo y detrás bueno vale venusur no es de las de base que esperaba pero bueno por lo menos es un un venusur está está guay vamos a enfundar ya me ha salido también ya venusur ya me ha salido pues no sé si esta es la tercera o la cuarta vez está por ahí el gato dando por saco igual lo estáis escuchando vale le dejamos por aquí que se quiere escapar quitaremos esto y vamos la llevamos la mitad bueno cuatro hits de cinco sobres no son los mejores hits pero bueno por lo menos está saliendo alguna cosilla vale otro sobre más otro código más y a ver lo que hay aquí tendremos a ho ho cosmoem sol galeo y detrás lugia nada otro sobre vacío tercer sobre vacío que viene no me gusta nada esos cuando viene esos sobres vacíos a ver si hay en este más suerte código pasamos una y empezamos con dialga fecrom investigación de profesores y detrás pues irán otro sobre vacío más ay dios mío que mala suerte con lo bien que empecé celebraciones en su día cuando salió empecé abriendo cajas que salían un montón de hits y nada en cuanto abrí dos o tres con dos o incluso dos fueron nada más creo con cosas interesantes pues la cosa dijo ya está hasta aquí ya has tenido tu ración de buena suerte ahora te toca pues la de mala suerte bueno quedan tres sobres contando este a ver si hay suerte y viene alguna cosilla interesante dialga pikachu surf y detrás un palquia vale enfundamos también al pikachu que pondremos junto al pikachu vuelo aportamos esto y nos vamos con otro sobre más que ya se lo quedan dos penúltimo sobre yo creo que con con estos sobres no completo colección lógicamente estaba pensando a ver si por lo menos un par de las que me falten me vienen pero me parece a mí que ni un par ni una vale pasamos una hacia aquí y tenemos a ho ho lugia lunala y detrás bueno vale don fan otro reprint más ya es el tercer reprint que sale hoy pero el tercero que lógicamente pues ya tenía ya lo habéis visto hace un momento cuando he hecho el repaso a mi colección de celebraciones que ahí estaba en el álbum ya pues nada pues todas estas siguen al al market y pues así con con los que saque si saco algo si alguien las quiere pues consigo alguna de las que me falten vale último sobre last pack magic a ver si viene algo interesante o no viene nada ahí tenéis el código los he abierto todos al revés pasamos una hacia adelante y habrá suerte vamos a darle un poco de cariño y tenemos a lugia cosmo bueno el pikachu que este no lo voy a hacer ni enfundar y detrás tendremos bueno pues otro reprint más pero otra que ya tenía y ahora dos oscuro vale enfundamos también el yarados pues al final han sido cuatro de reprint que realmente no ha sido mala apertura porque al final cuatro repints tres dos Vs y una Vmax pues bueno no está mal del todo pero bueno pues tampoco no ha sido nada del otro mundo repasito que es lo que ha salido hoy pikachu surf Zacian V ni siquiera he conseguido el Zamazenta V que quería conseguirlo en castellano pikachu vuelo Vmax y de reprint llorados oscuro don fan venusur y por último el zapdos del rocket pues nada esto ha sido todo nos vemos el próximo día adiós ¡Gracias! ¡Suscríbete!